Que tanto es tantito si así lo aprendí A mí me enseñaron que es bueno mentir Que si el corazón sientes ahí cuando pierdes Que el mundo funciona así A cuatro copas está De salir la verdad Que si el conde es real Que si alguno ya va a confesar Que brilla no siempre es diamante Ir fingiendo es una obra de arte Esa línea delgada entre la mala vida Y casi el paraíso La divina comedia de Dante No le llega a mi historia de antes Desconozco el infierno Ya no me da miedo Es todo lo mismo Y es casi el paraíso Dicen que el audaz tiene la fortuna Será verdad El que no se arriesga no gana nada Y pierde lugar La dolce vita y hasta no se vale llorar Fortis, fortuna, diubad A cuatro copas está De salir la verdad De salir la verdad Que si el conde es real Que si alguno ya va a confesar Lo que brilla no siempre es diamante Ir fingiendo es una obra de arte Ir fingiendo es una obra de arte Esa línea delgada entre la mala vida Y casi el paraíso La divina comedia de Dante No le llega a mi historia de antes Conozco el infierno Ya no me da miedo Es todo lo mismo Es casi el paraíso A cuatro copas está De salir la verdad Que si el conde es real Que si alguno ya va a confesar Lo que brilla no siempre es diamante Ir fingiendo es una obra de arte Esa línea delgada entre la mala vida Y casi el paraíso La divina comedia de Dante No le llega a mi historia de antes Conozco el infierno Ya no me da miedo